Como la lluvia se derramó De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desesperó Quiero llamar tu atención Y que me mires con pasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tus regazos Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desesperó Me desesperó Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes